Urgencias. Empezaremos el segundo curso de prevención, diagnóstico y manejo del cáncer organizado por la Dirección de Prevención y Control del Cáncer de PECAM del Ministerio de Salud. El título Cáncer Testicular a cargo de la doctora Fiorella Pando Álvarez, especialista en Oncología Clínica del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, invitada especial de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer de PECAM del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier duda o consulta pueden hacerlas llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Doctora Fiorella Pando, es un honor tenerla con nosotros. Bienvenida. Adelante. Muchísimas gracias al Ministerio de Salud por la invitación. Agradecer y felicitar esta iniciativa que realmente está enriqueciendo mucho el manejo, la referencia, el manejo multidisciplinario de los pacientes oncológicos, sobre todo en estas situaciones que nos ha tocado vivir como humanidad, es necesario que nos mantengamos enfocados en lo que hacemos, que es el manejo del paciente oncológico. El día de hoy la presentación trata acerca de cáncer testicular. Vamos a enfocarnos en lo que es la presentación, la evidencia epidemiológica, algunas cifras, diagnóstico. Vamos a revisar sucintamente el tema del tratamiento. Sé que tenemos espectadores que no son oncólogos clínicos, entonces no queremos distraernos tanto en esa parte. Las preguntas están abiertas al final de la presentación. También, asimismo, cualquier comentario, experiencia, tratamiento en algún paciente, son bienvenidas. Antes de empezar mi presentación, quisiera tomarme algunos segundos para tomar en consideración, aplaudir y recordar a aquellos médicos personal de salud que nos han dejado a causa del COVID-19, asimismo como los pacientes, y agradecer la labor tan importante que estamos haciendo todos los médicos, el personal de salud, enfermeras, y todo aquel que está atendiendo a los pacientes en nuestro territorio nacional. Muchas gracias. El día de hoy vamos a revisar algunas cifras de lo que es el cáncer testicular. Vamos a hablar cuál es el comportamiento epidemiológico de esta malignidad. Vamos a revisar cuáles son los factores de riesgo y factores asociados o relacionados con el cáncer testicular. Revisaremos, asimismo, los síntomas y cómo llegamos al diagnóstico de esta importante patología. Vamos a hablar un poco de lo que es la clasificación de la Organización Mundial de Salud, la histología del tumor testicular más predominante, el estadio clínico, las modificaciones que se han dado de acuerdo a la AJCC, la octava edición. Vamos a hablar del pronóstico, la valoración de riesgo, revisar sucintamente el manejo oncológico, según evidencia, y el seguimiento de estos pacientes. Comencemos. El cáncer testicular es el gran modelo de un cáncer curable. La gran mayoría de especialistas y personas y población en general cuando escuchan la palabra o el diagnóstico cáncer entienden que es una enfermedad incurable, entienden muchas veces mal que es un sinónimo de muerte y un pronóstico oscuro. Esto se ha ido modificando a través de los años. Hoy en día tenemos muchos alcances terapéuticos que están mejorando la sobrevida de nuestros pacientes en general, en todos los tipos de cáncer y están llegándose a cronificar muchos de los cánceres como por ejemplo el cáncer de mama, como por ejemplo el cáncer de colon. Hablamos de sobrevidas globales de hasta 5 a 6 años en estos pacientes, incluso en etapas metastásicas. El cáncer testicular es un cáncer digamos que tiene una clasificación particular. El cáncer testicular de células germinales es un cáncer que se puede curar. Los tumores de células germinales tanto en gónadas femeninas como en varones, en este caso el cáncer de testículo, son cánceres curables. Entonces es un modelo a seguir. Quisiéramos que todos nuestros cánceres sean curables como este. Hablamos de unas tasas de curación del 95% de los casos y en pacientes con etapas metastásicas y de mal pronóstico incluso de hasta 80% de los pacientes llegan a tener sobrevida a los 5 años. Incluso así estos pacientes no respondan a la quimioterapia en primera línea y en segunda línea, estos pacientes tienen oportunidad de tener esperanza de curación incluso hasta la tercera línea de tratamiento. Eso es solo como una introducción para poder fijar cuál es la importancia de revisar este tema que de hecho es un tema ya conocido pero que no debe ser dejado de lado. Revisemos algunas cifras, algunas menciones importantes acerca del cáncer de testículo. Esta es la malignidad o el cáncer más común en varones entre 20 y 34 años de edad. De hecho, ¿importante por qué? Importante porque ataca la población económicamente activa de nuestro país, ataca población joven, ataca muchas veces jóvenes que están estudiando, adultos mayores que se están estableciendo como jefes del hogar. Entonces, por esto es importante este tema. En Estados Unidos, vamos a usar el modelo de país de Estados Unidos, se presentan por año 8000 casos. El 95% de los casos de cáncer de testículo pertenecen al tipo de células germinales. Hay que acordarnos que el testículo es un órgano que tiene muchos tejidos conformándolo, desde la piel, por ejemplo, cubriendo en el escroto, hasta la grasa, hasta tejido de sostén conectivo, vasos, venas, linfocitos, etcétera. Pero también está conformado por las células germinales. En este caso, la gran mayoría, casi la totalidad del cáncer de testículo, se debe a la alteración de las células germinales. Los tumores de células germinales, que de aquí en adelante le vamos a llamar al cáncer de testículo, nos vamos a enfocar en este tipo de células germinales, se presentan en la mayoría de casos en las gónadas, en el varón, en el testículo. Pero existen otras localizaciones además de las gónadas, por ejemplo, el retroperitoneo y también el mediastino. La mediana de edad de los pacientes que tienen seminoma, que es el tipo, uno de los tipos más comunes de cáncer de testículo, se da en pacientes un poco más añosos que en aquellos pacientes que tienen el subtipo no seminoma. ¿Ok? Por ejemplo, en los pacientes con seminoma se puede dar entre 30 a 45 años. Y en los pacientes que tienen el tipo de células germinales mixto o el gran llamado no seminoma, un poquito más jóvenes, entre 20 a 35 años. ¿Ok? ¿Importante esto? Sí, importante para conocerlo, pero no nos define el tratamiento. ¿Ok? En varones más de 50 años se aleja un poco este diagnóstico de células germinales y más nos enfocamos en los subtipos de linfoma que no es de células germinales y en el seminoma espermatocítico, por ejemplo. Los tumores en los niños, en los infantes con pico a los dos años de edad son los tumores mixtos de células germinales, es decir, los no seminomas. A la cabeza, el teratoma, por ejemplo, teratoma prepuberal. La epidemiología del cáncer de testículo, tenemos hacia el lado derecho una lámina del GloboCAN 2018 donde se evalúan todos los casos de cáncer en varones de todas las edades. Aquí, ojo con esto, de todas las edades. No estamos hablando del grupo etario de riesgo. Y vemos que el cáncer testicular ocupa el 1% de todas las malignidades. De hecho, la gran mayoría de cánceres sólidos en los varones de todas las edades son cáncer de próstata, pulmón, color recto. Y esto va a variar dependiendo de cada país. En Perú, por ejemplo, el tumor más frecuente en los varones peruanos de todas las edades es el cáncer de próstata seguido del cáncer gástrico, por ejemplo, luego cáncer de pulmón. Y el cáncer testicular a nivel mundial ocupa solo el 1%. Sin embargo, cuando hablamos de pacientes jóvenes es el primer cáncer en presentarse. ¿Ok? En las últimas décadas se ha notado que hay avances en el tratamiento del cáncer testicular. O sea, de hecho, la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía son los pilares de tratamiento del cáncer testicular, pero se están empleando nuevas modalidades de tratamiento en las tres modalidades de tratamiento que les he mencionado que las vamos a revisar después. La supervivencia a los cinco años también ha mejorado porque ha evolucionado el tratamiento y también mejora la sobrevida de los pacientes. Es así como en los años 70, por ejemplo, en un corte del año 75 al 77, se puede ver que la sobrevida de los pacientes a los cinco años era de 83%. Y en los años 2000, 2005 al 2011, en este corte, llegamos a tener 97% de sobrevida global a los cinco años. Una mejoría realmente interesante de observar y esto en favor de la sobrevida de los pacientes jóvenes. La incidencia ajustada a la edad en el cáncer de testículo es como la vemos acá. tenemos varios países y Perú y Lima está un poquito de la mitad para abajo. Digamos que no tenemos tanta incidencia de pacientes con cáncer de testículo, pero tampoco tenemos baja incidencia. La incidencia en nuestros pacientes en Perú es aproximadamente 2.9, más o menos, decir, tres casos por 100.000 personas vivas. ¿Ok? Entonces, esa es la incidencia en nuestro país, pero esta incidencia viene aumentando cada vez más. A medida pasan los años, sigue aumentando por ejemplo, acá tenemos una incidencia aumentada en los Estados Unidos de 5.7 por 100.000 en los años 90 y esto puede subir en el año 2009 a 6.8. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está aumentando la incidencia? Y estamos viendo que hay hábitos de vida diaria que están cambiando en la población joven. Estamos viendo que, y eso lo vamos a revisar dentro de poco cuando hablemos de los factores asociados, relacionados y de riesgo, que tenemos más neonatos prematuros. Existe más utilización de estrógenos y andrógenos en la población que está, digamos, fértil y que se van a volver padres pronto. Y existe abuso de sustancias como por ejemplo la marihuana en la población joven que puede desencadenar el aumento de esta incidencia. Lo revisaremos a continuación. Les había mencionado que el cáncer testicular de tumor de células germinales es el tumor sólido más frecuente en el varón joven. Y esto sí, importante de saber porque solamente con esta premisa uno puede tenerlo dentro de sus top 5 diagnósticos diferenciales en un paciente joven. Si tenemos un paciente joven que se queja de dolor pélvico, abdominal, ¿no? Si tiene tos persistente, etcétera. Ya lo vamos a ver en el cuadro clínico, no dejemos de pensar que es un paciente que puede tener un cáncer testicular que no ha sido diagnosticado todavía. Hay que acordarse que la población joven es la población que goza de mayor salud, está en su curva de mejor salud en su vida. Y somos personas, me voy a incluir todavía ahí porque bueno, me siento joven todavía, pero son personas que no se van a quejar de cualquier cosa, son personas que van a seguir trabajando, van a seguir estudiando, se van a automedicar, les duele el abdomen, se van a tomar un gaseo B, se van a tomar una buscapina y van a seguir con su vida diaria porque en su mente no está el término cáncer aún, ¿no? Entonces, ojo con esto porque nosotros como médicos y como personal de salud tenemos que tener muy en cuenta que es el primer tumor en esta población, ¿ok? Entonces, si el paciente joven está yendo a la consulta es porque realmente algo le está molestando y algo está ocasionándole un disconfort en su hábito de vida que hay que prestarle mucha atención y dentro de los top 5 diferenciales vamos a ver que podemos estar frente a un diagnóstico de cáncer testicular. La histología del tumor de células germinales del cáncer de testículo es una histología que es agresiva y rápidamente puede llegar a comprometer órganos a distancia, es decir, no es necesario que tenga una gran masa testicular de 10 centímetros por ejemplo para yo ya tener un compromiso metastásico en hígado, en ganglios, en pulmón, en cerebro, en hueso. O sea, el cáncer testicular puede ser una masa relativamente pequeña pero dependiendo de su histología, por ejemplo, si es muy agresivo un coriocarcinoma ya puede tener metastasis a distancia y los síntomas muchas veces son por la metástasis y no tanto por el tumor primario. Acá les había mencionado que la incidencia está aumentando en los últimos años y esto es un mapa donde tenemos varios países, de hecho, países de primer mundo que tenemos que envidiarles porque son los que reportan más incidencia, prevalencia, tienen más estudios de seguimiento en sus pacientes y lo que vemos acá es que la barra oscura es la incidencia reciente y la barra clara la incidencia anterior. Por ejemplo, en los años 90 o en los años más adelante 95, 97 y vemos que hay algo común entre todos los países que reportan. Vemos que en la gran mayoría, no en todos, pero en la gran mayoría la barra negra es la barra que está de mayor tamaño y esto quiere decir que la incidencia de cáncer de testículo está aumentando a medida pase el tiempo. Este es un reporte del año 2003, estamos 2021 casi. probablemente habría que hacer una revisión de qué está pasando en el hábito de vida de nuestra población para notar este aumento de incidencia en cáncer de testículo. Entonces, vayamos a estudiar por qué se produce un cáncer testicular, por qué estas personas jóvenes llegan a ser un cáncer, porque nosotros hablamos de cáncer en pacientes mayores de edad, de la tercera edad, porque entendemos que existe lo que le llamamos la inmunosenesencia o la vejez del sistema inmune de los pacientes y esto es algo normal en el ciclo de vida del humano, pero en los pacientes jóvenes la etiología varía, los pacientes jóvenes tienen un sistema inmune completamente saludable, joven y no deberían de hacer un cáncer en esa época de su vida, pero para esto tenemos que entrar y ver por qué ocurre un cáncer testicular y tenemos que mencionar el síndrome de disgenesia testicular que de hecho es la alteración del desarrollo de la gónada del paciente desde que es muy pequeño, desde que está intraútero, ¿ok? Este síndrome lo que genera son cambios en la gónada del paciente que de hecho pueden disminuir la función de las células de la gónada, tanto las células de Leib como de Sertoli y esto generar alteraciones gonadales que pueden ir desde la criptorquídea que es el testículo mal descendido y pospádias, disminución de la concentración o niveles de testosterona, infertilidad y carcinoma in situ testicular que puede dar lugar al cáncer testicular de células germinales. Entonces la evolución y el desarrollo de la gónada intraútero en el embrión en el feto en el paciente joven de hecho va a influir en la presentación de un cáncer testicular en el adulto joven, ¿ok? Esta es una de las principales etiologías. Siguiendo con el síndrome de disgenecia testicular lo que vemos acá es en esta gráfica que existe, esto no es algo este síndrome no es algo raro pero se da sobre todo ahora que ha habido un gran avance en el desarrollo de la neonatología donde podemos ver pacientitos que ya desde el kilo de peso son pacientes viables que prometen tener una vida sana porque hay mucho avance en la neonatología pero definitivamente hay un riesgo de hacer este síndrome y de hecho lo que vemos acá que el síndrome de disgenecia testicular puede ser desde una espermatogénesis alterada es decir pacientes que tienen infertilidad ¿sí? Pacientes que tienen espermatozoides de mala calidad de poca movilidad puede ser que tengan criptorquídea testículos no descendidos o que incluso puedan tener ya en el desarrollo cuando es severo este síndrome de disgenecia testicular pueden presentar el cáncer testicular ¿ok? no es lo común lo común es que tengan por ejemplo infertilidad y espermatogénesis alterada pero cuando esto ya es severo sí se vuelve común la presentación de un cáncer de testículo ¿ok? entonces solamente para comentarles que una vez tuvimos un caso en el año 2016 en el hospital Loaiza de un paciente que venía de provincia de Tumbes casi casi cerca al límite con Ecuador y de hecho es muy difícil para ellos llegar a conseguir el tratamiento del especialista de urología y este es un paciente que desde niño había vivido con criptorquídea él nunca tuvo testículos él era estéril nunca llegaron a tener hijos con su esposa y de hecho son pacientes y esta es nuestra población peruana lamentablemente que nos falta educación y nos falta reforzar esto en los colegios es autoexaminarse a saber cuál es la anatomía normal de las personas nunca había ido en su etapa premarital al médico a preguntar por qué él no tenía testículos esto lo va a consultar cuando el paciente es infertil y se van con su esposa y es ahí donde le dicen que pues él no tiene testículos que ha nacido con una malformación allí quedó el asunto pero el señor acude con nosotros a Lima a Oncología Médica en Loaiza cuando él tenía 43 años porque tenía una masa en el abdomen una masa grande que le dolía que no le permitía orinar bien ¿verdad? y cuando se le hace la exploración no tenía testículos y tenía pues una masa de aproximadamente 20 centímetros en la pelvis y que elevaba marcadores tumorales y que era un cáncer de testículo de una criptorquidia subyacente entonces estos casos probablemente no se vean a nivel mundial pero todavía en nuestro país los podemos ver y ¿qué hubiera pasado si quizás hubieran operado a ese niño de pequeño? la situación sería muy diferente para él gracias a Dios hizo una respuesta completa fue operado y no tuvo tumor residual y el paciente está con sobrevida ahora ya pues cuatro años ¿verdad? entonces pero no tiene descendencia entonces solamente esto para traerles a contexto el síndrome de disgenesia testicular otros otros factores etiológicos por ejemplo asociaciones el carcinoma in situ de testículo que es la transformación maligna de una célula epitelial en el testículo puede dar origen al tumor de células germinales que se llama la atención porque aparentemente vendrían de dos orígenes celulares diferentes pero sí hay una asociación entre el carcinoma testicular in situ la criptorquidia como les acabo de mencionar los factores de riesgo de la madre el hecho de que la madre fume que la madre utilice hormonas endógenas que utilicen estrógenos por ejemplo como el DES que los neonatos sean prematuros eso influye en el síndrome de higienesia testicular y pone en riesgo al paciente de tener un cáncer testicular los factores de riesgo del paciente propiamente dicho son obviamente la edad un paciente joven tiene más riesgo que un paciente añoso etnia caucásica se ha reportado más cáncer testicular yo les mostro un cuadrito algunas diapositivas atrás de que en los países de Europa es donde se presenta más hasta 10.9 casos por 100.000 pacientes el síndrome de Klinefelter una cosa que me llamó mucho la atención dentro de este gran estudio donde se publicó en el 2005 los factores relacionados es que la mayoría de los pacientes habían nacido en agosto llamó mucho la atención esto edad temprana de la pubertad niveles de andrógenos niveles bajos de andrógeno altura muchos de los pacientes son los más altos de la familia y el uso y abuso de la nutrición con lácteos ok entonces estos son los factores que están relacionados ¿se asocia a sustancias tóxicas? sí se asocia a sustancias tóxicas tenemos un metanálisis publicado en el 2015 donde la exposición al cannabis al uso al fumar marihuana está relacionado directamente con el cáncer testicular ok esto ya está publicado y ya se toma como un factor de riesgo y tenemos que tener en cuenta también que muchas personas quieren legalizar el consumo del cannabis etcétera etcétera y ojo con esto porque es algo que se tiene que reglamentar el uso por ejemplo del cannabis terapéutico para dolor tengo mucha conocimiento de algunos pacientes por ejemplo con artritis reumatoide juvenil que para el manejo de los dolores utilizan cannabis por ejemplo off label por supuesto pero lo utilizan entonces esto quizás debería ser más adelante estudiado y regulado en nuestra sociedad por nuestros entes rectores como dije por ejemplo porque si el uso de cannabis por ejemplo se relaciona con el desarrollo de un cáncer testicular sigamos hay una asociación de herencias sí hay una asociación de herencias sobre todo porque el 5% de los casos de cáncer testicular están relacionados a alteraciones del isocromosoma 12 del brazo corto del cromosoma 12 y esto ya es algo que está estudiado también y es más se pide dentro de los estudios de tumor de células germinales tanto femeninos como masculinos un cariotipo para evaluar esto vayamos ahora dejando ya de lado la etiología y los factores relacionados vayamos a ver cómo es que se presenta la presentación clínica del tumor testicular y muchos podremos pensar o diríamos pero es fácil porque es un tumor en el testículo y ya está y relativamente es cierto porque a diferencia de la mujer el varón tiene las gónadas por fuera la mujer cuando tiene un cáncer testicular de células germinales se va a dar cuenta cuando tiene una masa hay algunos síntomas en mujeres por ejemplo como molestias urinarias pero a ver qué mujer no tiene molestias urinarias eso no es algo poco común pero el varón tiene el beneficio de que tiene las gónadas por fuera y cuando se baña puede tocárselas puede examinárselas al momento de ocio porque hay bromas de eso también puede examinárselas entonces no tendríamos por qué tener tanta dificultad en el diagnóstico temprano de un tumor de testículo pero pasa lo siguiente nosotros vivimos en una sociedad digamos hasta cierto punto sexista vivimos en una en una sociedad donde el hablar de las gónadas está como prohibido no se le llama testículos en el en el colegio se les dice de otro modo o no menciones o no hables y es como un tema tabú hablar de las gónadas o del sistema reproductor y esto viene desde niños no 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 te toques no 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 hables de esto y hay cierta vergüenza cuando el paciente presenta un tumor allí y no lo mencionan lo decimos porque la gran mayoría de nuestros pacientes van a la consulta y te preguntan por todos los síntomas menos por el tumor en el testículo entonces cuando tú ya le preguntas y los testículos están bien sientes alguna masa y hasta te lo niegan y no es hasta el momento donde los examinas donde te das cuenta que tiene una masa testicular y ahí ojo con con el tema del examen clínico un paciente que tiene muchos síntomas paciente joven no hay que examinar las gónadas vamos a darnos muchas sorpresas cuando nos tomemos el tiempo de examinarlas no entonces los síntomas y síntomas del cáncer testicular hablan acerca de disconfort dolor en el testículo y escroto un poco discrepo con esto porque la gran mayoría de tumores testiculares que uno ve no tienen dolor los pacientes no se quejan ok sí puede haber un poco de crecimiento del escroto no hay hidrocele muchas veces o lo sienten más pesado o sienten alguna molestia quizás de tipo hincada molestia urinaria a veces ok el tema de infertilidad sí hay que examinar el tema de infertilidad en pacientes que tienen el antecedente de ser infértiles sobre todo aquellos que tienen 30-35 años están buscando ser padres hay que examinar de todas maneras hay que muchas veces hasta biopsiar hacer una biopsia y un examen inguinal alto quirúrgicamente para poder conocer qué está pasando lamentablemente y lamento decirlo pero es cierto en nuestra sociedad los pacientes se presentan con síntomas sistémicos síntomas de metástasis síntomas gastrointestinales dolor abdominal he tenido pacientes que han llegado en etapas metastásicas y que les han hecho hasta 3 endoscopías por dolor abdominal y lo que tenían era gran masa retroperitoneal pacientes que pueden acudir con ginecomastia ojo con eso porque esto tiene subyace en el síndrome de higienesio testicular y hay un déficit de andrógenos ojo con esto no puedes puede darnos una luz allí el dolor lumbar bajo que no es más otra cosa que el dolor por compromiso del retroperitoneo danglionar en un estadio clínico 12 o 3 en un cáncer testicular los síntomas respiratorios como por ejemplo la tos ok y la hemoptisis no todo es tuberculosis ok disnea en los casos avanzados ya entonces les vuelvo a repetir cuando tengamos un paciente joven que normalmente no se queja de nada y está en su mejor etapa de salud de la vida se queja de síntomas sistémicos ojo con eso podemos estar frente a un cáncer testicular acá les voy a presentar una data que tenemos del hospital OASA y esto es básicamente lo que nosotros hemos observado en la mayoría de nuestros pacientes ellos refieren una masa indolora no la reportan uno tiene que examinarles para darse cuenta que tienen tumores incluso del tamaño de una palta allí y no lo dicen ok vienen con síntomas de compromiso metastásico primer síntoma muchas veces llega al especialista y demora en llegar al especialista y ya es un paciente que tiene síntomas por metástasis síntomas de falla orgánica en estadios avanzados metastásicos con componente agresivo como por ejemplo el coriocarcinoma el primer caso que tenemos acá que es estas vemos metástasis grandes masas grandes a nivel del sistema nervioso central captadoras de contraste con efecto de masa y convulsiones en un paciente que sí tenía compromiso metastásico hepático retroperitoneal pulmonar y una gran masa testicular no reportada llega el ingresa le hacen esta tomografía y se ve se ve estas dos masas a nivel del sistema nervioso central y pues evidentemente nos consultan por las masas pero no nos consultan por el resto de síntomas que solamente al examen clínico hubiéramos notado pues que era un cáncer testicular con metástasis incluso sistema nervioso central los marcadores tumorales y hablaremos de eso elevadísimos y este paciente ha sido diagnosticado en el año 2017 y a la fecha ha tenido una respuesta completa de enfermedad sigue todavía con nosotros haciéndose sus controles a pesar del COVID es más le ha dado COVID ha estado en la vía panamericana y ha salido de eso y es un paciente que está completamente sano del antecedente de cáncer testicular a pesar de tener esta enfermedad metastásica el segundo caso que es esta tomografía del paciente solamente de pulmones fue un paciente que tuvo un tumor de células germinales que hubo una duda no sabíamos si había comenzado en testículo porque tuvo una calcificación testicular a la cirugía o si había comenzado en retroperitoneo porque él tenía una gran masa retroperitoneal y metástasis hepática pulmonar como lo ves allí hasta en hueso ya y en cerebro también el paciente lamentablemente tuvo una sobrevida global de dos años tres meses pero lamenta decir que él no falleció por progresión o sea falleció por progresión de enfermedad pero porque no pudimos brindarle más tratamiento oncológico por la restricción de la pandemia entonces solamente hacer un paréntesis de que esta pandemia no solamente ataca y mata a pacientes por el COVID mata pacientes también que no pueden recibir su tratamiento a tiempo por la restricción de la atención por el gran número de casos entonces pero volvamos al tema los signos y síntomas muchas veces en el Perú van a ser síntomas y signos sistémicos no dejemos de pensar si un paciente viene con estas imágenes evaluar marcadores tumorales ok entonces en la histología tenemos acá tenemos varios tipos de histología los grandes grupos son el seminoma y el no seminoma ok pero también tengo que mencionar las células germinales intratubulares el seminoma el 50% también tenemos casos de carcinoma ok y en el grupo de no seminoma es un gran grupo tenemos varios representantes como el carcinoma embrionario el tumor de seno endodermal el teratoma pospuberal el coriocarcinoma sí y entre otros que estos los de acá son menos comunes entonces sigamos con nuestra presentación la Organización Mundial de la Salud en el año 2016 hizo un update de la clasificación de los tumores de células germinales y los dividió en dos grandes grupos aquellos derivados del tumor de células germinales in situ y aquellos que no vienen de los tumores de células germinales in situ los que más vemos son este primer grupo grande acá el seminoma tumores del Yoxac los tumores que provienen del trofoblasto como el coriocarcinoma y los teratomas pospuberales que pueden tener pueden llegar a ser una malignidad somática y estos pues son los más agresivos los más comunes teníamos antes una clasificación de teratoma maduro y teratoma inmaduro ya mismo se está dejando de lado el uso de esta clasificación y estamos hablando de teratoma como una sola entidad y estamos catalogándolo como prepuberal y pospuberal el prepuberal en los niños generalmente es un teratoma con componente maduro de su histología y el pospuberal que es en los adultos jóvenes que es lo que estamos revisando el día de hoy siempre casi siempre tienen componente maligno de promedio o son totipotenciales o sea pueden generar histologías malignas incluso si el informe histopatológico menciona que tiene solo componente maduro allí lo que va a mandar es los marcadores tumorales y el comportamiento clínico entonces les había estado comentando ya acerca de los marcadores serológicos los marcadores tumorales y lo voy a considerar como una prueba diagnóstica de hecho los marcadores tumorales no son diagnósticos en la mayoría de cánceres porque se pueden elevar en otras situaciones que no tienen que ver con cáncer sirven de seguimiento uno los toma al inicio y luego cuando el paciente ya está controlado se hace un seguimiento con los marcadores para detectar una recurrencia o una progresión de la enfermedad la excepción son algunas malignidades como el cáncer de testículo por ejemplo o el tumor de células generales hablando ya globalmente ¿por qué? porque en cáncer de testículo la alfa-fetoproteína la deshidrogena saláctica y la beta-HCG son marcadores serológicos muy específicos incluso tejido específico si queremos llamarle así ¿ok? en el seminoma en el tipo seminoma tú puedes tener elevado la beta-HCG y el DHL ¿ok? cualquiera de los dos pero en un seminoma puro la alfa-fetoproteína no puede estar elevada la alfa-fetoproteína habla de que se trata de un tumor de células germinales mixto o lo que le llamamos no seminoma incluso si la patología te habla de seminoma puro y tú tienes la alfa-fetoproteína elevada pues tienes que tratarlo como un no seminoma ¿ok? luego pruebas de diagnóstico la ecografía testicular de hecho para etapas muy tempranas cuando el paciente te dice que tiene un disconforte en el testículo que le duele o que siente una masita que se yo hay que hacer una ecografía testicular ¿ok? la tomografía de tórax abdomen piel cerebro incluso con contraste es muy importante muy importante sobre todo en pacientes con etapas avanzadas en pacientes donde necesitamos catalogar el riesgo ¿ok? que ya lo vamos a revisar cuando tenemos un paciente con gran carga tumoral o un una un estadiaje serológico vale decir que los marcadores serológicos están por las nubes altísimos ya vamos a ver eso no está de más pedir una gamografía ósea hemos tenido la experiencia de pacientes con tumor de células germinales con metástasis óseas ¿sí? que es necesario que se le pueda brindar radioterapia para aminorar el dolor hay que decir también que estos pacientes tienen el tumor de células germinales en el hueso lo tienen como un santuario muchas veces porque de ahí sigue enviando micrometástasis a pesar de haber hecho una respuesta completa en vísceras no sólidas ¿ok? entonces el cuadro que tenemos acá al costado es un cuadro que lo pongo fue publicado en el New England en el 2009 porque nos permite saber qué tan importantes son los marcadores serológicos en el seguimiento de un paciente no solamente en el diagnóstico pero también para establecer el pronóstico y para poder yo establecer una recurrencia o una progresión de la enfermedad vemos acá al inicio como después de la orquiectomía radical bajan tenemos otro ejemplo por ejemplo después de la quimioterapia siguen bajando los marcadores pero cuando recurre suben entonces el seguimiento con marcadores tumorales es algo que sí o sí se tiene que hacer es muy importante existe lo que nosotros le llamamos una discordancia muchas veces tenemos una imagen en la tomografía que puede ser una recurrencia aparente pero los marcadores serológicos están negativos entonces allí es donde nosotros tenemos que no dudar pero tenemos que tomar en consideración un diagnóstico diferencial de recurrencia que puede ser muchas veces otras cosas por ejemplo en mediastina puede ser el remanente del timo muchas veces que se puede observar como una recurrencia a nivel mediastinal si es que no la tuvo antes entonces ojo con eso los marcadores serológicos en este tipo de cáncer son muy importantes acá tenemos los marcadores que usamos la FP HCG beta la DHL y su tiempo de vida medio ok el seminoma puro no debe elevar la alfafeto como mencionamos los marcadores serológicos se dosan en dos momentos se dosan en el screening en el diagnóstico porque nos va a ayudar a saber si es seminoma o no seminoma nos va a ayudar a saber si es un tumor de células germinales de todas maneras ok porque qué varón va a elevar la alfafetoproteína tú me puedes decir pero Fiorella la alfafetoproteína también se eleva en un cáncer hepático sí correctamente completamente de acuerdo contigo pero si tienes metástasis pulmonares metástasis hepática tumor retroperitoneal o más en el testículo no va a ser un cáncer hepático entonces el alfafetoproteína en un varón con las características clínicas de un cáncer testicular o de células germinales es bien específico un varón que te eleve la hsgbeta bien difícil porque la hsgbeta es para embarazadas entonces esto también es muy importante dosarlo mira con una sola prueba tú ya puedes tener un diagnóstico casi seguro de lo que está pasando con este paciente y rápidamente poder referirlo a una institución donde traten donde traten pacientes oncológicos ok la DHL sí se usa está elevado en el seminoma puede estar elevado en el no seminoma también ok pero es inespecífica también puede estar elevado en el linfoma pero nos ayuda también está dentro de la valoración pronóstica y acá tenemos el estadiaje del cáncer de testículo no vamos a revisar todas estas letritas solamente comentarles que el estadiaje sigue siendo TNM o sea tumor tamaño de tumor compromiso de todos los componentes de la gónada hablamos de si infiltra o no por ejemplo las capas que envuelven al testículo si infiltra o no el epididimo si infiltra el cordón espermático no etcétera etcétera el número de ganglios si es que el paciente ingresa de frente a una orquiectomía y una disección retroperitoneal ganglionar ahí vamos a tener con más seguridad el N y la metástasis si es una metástasis que no está en retroperitoneo o en pulmón o si es solo pulmonar por ejemplo pero acá hay algo que si interesa bastante ok que es el estadiaje S o el estadiaje serológico que no lo tienen todos los los estadiajes en cáncer cáncer de células germinales lo tiene lo contempla ¿por qué? porque es muy importante como ya les comenté y lo vamos a poner un poquito más grande y si no le hicieron los marcadores al paciente bueno será SX si están en sus límites normales es S0 pero comienza a elevarse S1 S2 o S3 dependiendo del valor de los tres marcadores tumorales que les mencioné el S1 acá están sus valores acá un poquito más elevados y S3 muy elevados ok entonces de esa manera uno puede establecer el pronóstico un paciente S3 tiene un pronóstico un alto riesgo ¿verdad? entonces sigamos con nuestra presentación y el estadio del cáncer del testículo depende del TNM y del S ok pero ojo con esto no existe un estadio clínico 4 los tumores de testículos llegan a estadio clínico 13 a pesar de tener metástasis ok y tampoco existe el grado histológico que para nosotros por ejemplo en cáncer de mama nos sirve mucho saber el grado histológico en un paciente porque lo tomamos como una característica de riesgo y a veces definitorio incluso de dar quimioterapia entonces en cáncer de testículo no existe estadio clínico 4 a pesar de que el paciente presente metástasis hasta en el hueso algunos cambios que se han hecho con la AJCC la octava edición que se los pongo allí no los vamos a revisar pero han habido cambios y una de estas cosas que de hecho si tienes la oportunidad de diagnosticar un paciente con un cáncer de testículo temprano si una cosa que nos va a ayudar bastante a definir si el paciente va a necesitar o no un tratamiento adyuvante con quimio radioterapia versus observación es la invasión linfovascular no el compromiso de la red de testis ok que es este conglomerado linfovascular si tú tienes un tumor pues este acá por ejemplo el B está invadiendo la red de testis a pesar de ser un cáncer localizado un estadio clínico uno muchas veces la recomendación la sugerencia sería que el paciente se beneficie de tratamiento sistémico con quimioterapia además diferente si tienes un paciente con un tumor A por ejemplo donde no hay infiltración de la red de testis quizás le puedas dar solo radioterapia o incluso le puedes hacer un seguimiento activo al paciente si el paciente pues no quiere recibir rad este quimio ya les había comentado de los riesgos la clasificación de riesgo y esto se utiliza para pacientes metastásicos y esto nos indica si el paciente va a tener una buena sobrevida a los 5 años o no ok y este riesgo está dividido en 3 buen riesgo intermedio o pobre riesgo y esto está básicamente si en las características de los marcadores tumorales y el compromiso del primario por ejemplo acá buen pronóstico es si el paciente tiene el tumor de células germinales en un sitio que no sea el mediastino o sea testículo o retroperitoneo por ejemplo y que sus marcadores tengan estos valores el S1 un riesgo pobre va a recurrir con una sobrevida a los 5 años tan solo de un 16 41 48% tenemos aquellos pacientes que tienen un primario mediastinal por ejemplo o que tienen unos marcadores tumorales altísimos ok entonces esto nos sirve a nosotros para poder decirle un poco al paciente cuál es la expectativa o sea vamos a estar viéndote cada dos meses ojo existe la posibilidad de que pueda regresar etcétera etcétera porque ¿qué pasa? son pacientes jóvenes y los pacientes jóvenes cuando ya no les duele algo ya no vienen a la consulta entonces estas cosas yo creo que con ellos es importante conversarlas conversarlas seriamente y para que ellos tomen conciencia ¿no? como son muy jóvenes puedan también entender que depende de ellos su curación ya hemos revisado más de la mitad de la exposición vamos a hablar un poco del manejo del tumor de células germinales específicamente del cáncer testicular y luego de eso hablaremos de las conclusiones y pasaremos a las preguntas o comentarios si es que hubiese el manejo inicial de todo tumor testicular es de hecho conocer que hay una sospecha de una masa hay que hacerle una ultrasonografía o ecografía donde podemos evidenciar la masita testicular hay que pedirle los marcadores tumorales perdón me olvidé de poner la referencia pero todo esto es NSCN 2020 ¿ok? este acá una vez que tenemos todo esto hay que discutirlo con el equipo hay que discutirlo hay que aprender a ser junta médica hay que conversar con el urólogo con el radiooncólogo con el oncólogo clínico y luego de eso tomar una decisión de tratamiento en el paciente ¿ok? de manejo multidisciplinario también hay que conversar con el paciente con su pareja si la tiene también porque ¿cómo va a ser con el tema de fertilidad? es un paciente que quizás va a perder un testículo pero hoy tú hiciste que del otro perfecto pero después de someterse a quimioterapia la situación cambia también entonces es un tema de evaluación multidisciplinaria incluyendo al paciente y su pareja el tratamiento de cáncer testicular quirúrgico básicamente orquietomía inguinal alta nunca trans escrotal porque trans escrotal vamos a sembrar la piel del escroto vamos a sembrar el escroto y vamos a convertirlo en una invasión localmente avanzada ¿ok? ¿se puede biopsiar y revisar con abordaje inguinal alto el testículo contralateral? sí se recomienda algunas guías en urología recomiendan así como estamos viendo en el dibujo la resección inguinal alta de un testículo se recomienda la exploración inguinal alta del testículo contralateral para evaluar si es que no hay masas incluso biopsiar hacer una ecografía intraoperatoriamente para ver si es que hay alguna calcificación e intraoperatoriamente biopsiar el otro testículo ¿ok? importante generalmente el tratamiento quirúrgico es curativo en etapas tempranas y la linfadenectomía retroperitoneal que no es otra cosa que la disección de los ganglios a nivel retroperitoneal por el drenaje linfático del testículo hacia el retroperitoneo y compromiso nodal de esta área es algo que se puede realizar de inicio juntamente con la orquiectomía o se puede realizar después de la quimioterapia si es que es un paciente con etapa avanzada ¿el tratamiento depende del tipo histológico? si así es el seminoma y el no seminoma se tratan casi igual salvo ciertas cosas que las vamos a revisar y depende del estadio también la radioterapia se reserva para el seminoma porque es muy radiosensible y esta es la gran diferencia entre el seminoma y el no seminoma el no seminoma porque tiene un componente histológico mixto muchas veces la radiosensibilidad de los grupos celulares es diferente y no se recomienda en cambio en el seminoma la histología es homogénea y es muy radiosensible y si se recomienda en técnicas de radioterapia importa mucho la radioterapia 3D permite preservar el tejido adyacente en los pacientes en retroperitoneo permite salvaguardar riñones etcétera y la radioterapia de intensidad modulada que también es excelente para que el paciente no tenga tanta radiotoxicidad en los tejidos adyacentes que le jueguen a mal a futuro acordémonos que son pacientes con expectativa de curación y expectativa de una sobrevida tal cual un paciente que nunca tuvo cáncer ok desde estadios iniciales la quimioterapia se emplea sí sobre todo en pacientes con tumores testiculares de tipo no seminomatoso vayamos a ver seminoma ya nos falta poco prometo terminar antes del almuerzo y el seminoma se maneja por ejemplo en sus etapas tempranas vamos a ver cómo se maneja ok puede ser que tú tengas un paciente con seminoma estadio 1A 1B que tenga un tumor T1 T3 un tumor pequeño no y tú decides hacerle una un seguimiento seguimiento de cerca el paciente no quiere quimio el tumor era muy pequeño quizás el tumor no invadía la red de testis tú lo catalogas como un tumor de bajo riesgo y le haces un seguimiento cercano puedes optar también por darle quimioterapia con monoagente carboplatino en este caso una vez o dos veces dos ciclos o puedes darle la radioterapia como lo ves allí 20 grays o 25 grays ok importante después de esto hacer una evaluación serológica con los marcadores ya mencionados evaluar si es que existe una masa residual de mayor o 3 centímetros o si es que el paciente pues no ha respondido y ha progresado ok acá vamos a ver el control activo o la sobrevivencia hacerle un control cercano al paciente el seguimiento cercano es una modalidad para seminoma no seminoma también pero no lo recomiendo para no seminoma esto consiste en hacerle un seguimiento cercano al paciente consiste en pedirle marcadores tumorales mensualmente cada dos meses cada tres meses dependiendo de la clínica del paciente dependiendo de cada cuánto tiempo tú lo estás viendo consiste en hacerle tomografías y consiste en hacerle un examen clínico muy muy exhaustivo frecuencia aumentada de control del paciente y te permite también si es que hay una recurrencia temprana la descubres ok y este es un estudio publicado en el JCO de qué pasó con los pacientes con estadio clínico 1 que se les hizo el seguimiento se analizaron casi 2.500 pacientes con cáncer de testículo estadio clínico 1 y se demostró que el 13% relapsa en los 14 meses y el 92% de las recurrencias se observaron hasta en 3 años la tasa específica de sobrevida fue el 99% y entonces con toda esta data se recomienda en muchos casos de bajo riesgo que el paciente pueda tener como posibilidad la sobre el seguimiento activo ok habíamos visto también que en cáncer de testículo seminoma estadio clínico 1 le podíamos brindar al paciente radioterapia o quimioterapia con carboplatino y este es un ensayo en el JCO también donde se compara este tipo de pacientes a los cuales se les brinda una dosis de carboplatino versus radioterapia en seminoma estadio clínico 1 y podemos ver que las tasas de sobrevida libre de recaída son muy similares las curvas están muy pegaditas entonces cualquiera de estas dos modalidades se pueden utilizar en los pacientes luego tenemos acá un estudio acerca de carboplatino sí pero dos ciclos de carboplatino ya no uno y en este caso vamos a observar qué pasó ok y tenemos acá por ejemplo que las tasas de sobrevida libre de recurrencia a los 5 años fueron del 93.4% de pacientes o sea y el 100% de los pacientes estaban vivos interesante tomar en cuenta de repente si es que tú ves que el paciente por más que sea un estadio clínico temprano tiene alguna característica de riesgo optar por dos ciclos de carboplatino luego tenemos este estudio donde se compara sobrevida activa o sea seguimiento activo carboplatino 1 radioterapia y carboplatino por dos ciclos lo tenemos acá en las curvas y tenemos proporción de pacientes que relapsan y los pacientes que relapsan más o recaen más son aquellos que solamente les observas en segundo lugar los que reciben carboplatino por una vez y luego radioterapia y finalmente carboplatino por dos ciclos entonces ahí ustedes bueno ahí tienen el artículo lo pueden revisar lo pueden leer a detalle y tomar la decisión cuando tenga un paciente de las características mencionadas luego pasamos al seminoma estadio clínico 2 incluso 3 en el estadio 2 en el estadio 2 o 3 hay que evaluar el riesgo ojo con el riesgo que nos va a permitir definir cuántas quimios le voy a dar o si le voy a dar ¿se le puede dar radioterapia? sí se le puede dar radioterapia a los pacientes pero este es un artículo y que lo he resumido en esta gráfica de acá donde en estadio clínico 2A en seminoma puedes usar radioterapia y el tamaño de la indicación ahí está es lo que se prefiere y quimio también pero radioterapia se prefiere en 2B por igual pero en 2C preferimos quimioterapia sobre todo cuando tienes una masa bulky que en cáncer de testículo es cuando es más de 3 centímetros ok entonces sigamos el seminoma estadio clínico 2C 3 ya lo mencionamos 3 BEPS o 4 BEPS para riesgo bajo pero 4 BEPS o 4 BIP para riesgo intermedio ok ahora pasamos a ver el no seminoma el no seminoma se maneja un poco diferente podemos ver que las indicaciones no son radioterapia la indicación puede ser seguimiento activo sí puedes seguir al paciente de cerca si es un paciente sobre todo que vive aquí en Lima un paciente que tú ves que es responsable que se preocupa ¿no? aplicadito le puedes dar la oportunidad de hacerle seguimiento en etapas tempranas sin factores de riesgo con sus S0 o S1 le tienes que hacer le tienes que dar esa posibilidad pero si no el paciente tiene que entrar a una recepción retroperitoneal tienes que darle quimioterapia al menos B por un ciclo ok sí estos son pacientes que tienen un poquito más de riesgo vamos a ver el estadio clínico 1 acá y tenemos que en estos pacientes estadio clínico de no seminoma se les da adjuvancia con BEP bleomicina topósidosis platino y se les hace un control casi a los 5 años donde se reportan menos relapsos o más sobrevida libre de relapsos aquellos pacientes que recibieron B quimioterapia por un ciclo versus aquellos que solamente recibieron la cirugía y la recepción retroperitoneal ok entonces acá vemos que en los no seminomas la terapia sistémica si es algo que cambia el pronóstico del paciente entonces acá tenemos que hacer si es que el paciente tenía un estadio clínico 2 con compromiso ganglionar y el paciente le hicieron la orquiectomía y la recepción retroperitoneal era N1 lo observas o le das dos ciclos de quimio si era N2 le das de todas maneras dos a tres ciclos de quimioterapia con BEP si era N3 cuatro ciclos de quimioterapia con BEP ok ese es el manejo me va a pasar esto de acá cuando hay recurrencia se maneja igual que un paciente con enfermedad metastásica estos dos grupos de población se manejan de la misma manera y el tratamiento si es que no recibió es con BEP ok si es primera línea BEP si es segunda línea o recurrió y uso BEP no podemos volver a usar bleomicina acordarnos que la bleomicina tiene una dosis tóxica limitante no podemos darle al paciente más de 500 unidades entonces porque pueden hacer una toxicidad pulmonar importante y son pacientes jóvenes que van a necesitar en los pulmones para sobrevivir más adelante entonces ojo con eso tenemos acá una comparación entre BEP porque BEP es la quimioterapia de elección en estos pacientes siempre primera línea BEP si darle BEP por cinco días o darle BEP por tres días en nuestra institución y creo que en la mayoría de instituciones en nuestro país se opta por brindarle BEP por cinco días al paciente porque es un poco más tolerable te da la oportunidad de tener al paciente hidratado cuando recibe el cisplatino los cinco días te da la oportunidad de también que el paciente reciba los antieméticos durante los cinco días y pueda estar mejor manejado hidratado sin tantemesis entonces en cuanto a esto este artículo sí ambos regímenes tanto BEP por tres o BEP de cinco días son en eficacia muy similares vemos las cifras allí pero en cuanto a toxicidad yo preferiría el de cinco días ok acá tenemos una tabla de todos los regímenes de quimioterapia que se emplean en pacientes con cánceres testiculares diferentes ensayos clínicos y la gran mayoría entre cuatro y tres ciclos y lo que he resaltado acá es que los regímenes que contemplan platino dentro de su composición son aquellos que te dan más sobrevida y platino es la columna vertebral de toda de todo paciente con cáncer de estículo incluso ya están llegando a catalogar al cáncer de células germinales o tumor de células germinales como platino sensible o platino resistente y el platino resistente es decir el que progresa durante su tratamiento basado en platino o al poco tiempo de culminar recurre es un paciente que probablemente voy a tener un mal promóstico porque no tenemos muchas alternativas que darle ok lo que les comenté no solamente hay que enfocarnos en la eficacia pero hay que enfocarnos en la seguridad del paciente y acá tenemos una tablita donde podemos ver los principales quimioterápicos que se utilizan junto con los efectos tóxicos lo que vemos más en bleomicina es la toxicidad pulmonar de hecho se ve en aquellos pacientes pues que tienen una comorbilidad yo he visto una toxicidad pulmonar fulminante en un paciente que tenía VIH y también era pintor él era pintor artístico y bueno quizás habría tenido ya fibrosis pulmonar antes lo que nos lleva a tomar en consideración estas recomendaciones que nos dicen las guías de evaluar la función pulmonar antes de iniciar BEP otra cosa que se ve bastante en bleomicina es la toxicidad inmediata después de la aplicación de bleomicina que es la fiebre dolor muscular y aumento o inflamación de los ganglios en los pacientes no olvidar premedicarlos etopósidos leucemias secundarias platinos nefrotoxicidad ototoxicidad neuropatía periférica paclitaxel neuropatía periférica ok entonces observar eso porque la neuropatía periférica instalada en grado 2 grado 3 no se revierte y vamos a quitarle al paciente la funcionabilidad de sus manos son pacientes que trabajan con sus manos ojo con eso recomendamos ensayo clínico en pacientes si se recomienda sobre todo en pacientes que son platino refractarios en pacientes que tienen tumores de células germinales que son mediastinales por ejemplo ok y la prevención de cáncer testicular podríamos preguntarnos cómo para no tener cáncer de testículo esto va de la mano con la etiología de los factores relacionados no podemos hacer nada con la edad no lo podemos modificar no podemos hacer nada con lo que pasó con nuestra mamá mientras estábamos dentro del útero de ella pero si podríamos modificar algunas cosas podríamos modificar el consumo de cannabis podríamos modificar el tema de uso y abuso de hormonas pacientes que de repente utilizan hormonas por tema de físico culturismo etcétera eso se puede modificar ¿verdad? podemos modificar o hacer un awareness en pacientes jóvenes de examínate tú solo cuídate los testículos o sea eres una población susceptible no creas que a ti no te va a pasar etcétera etcétera y yo creo que con eso podríamos cambiar un poco aunque sea podríamos hacer que los pacientes lleguen al especialista en etapas más tempranas las conclusiones de la presentación del día de hoy es que el cáncer de testículo tumor de células germinales es una enfermedad curable el estatus metastásico no limita el buen pronóstico de este paciente no porque tenga metástasis pulmonar el paciente se va a morir se puede curar la quimioterapia sigue siendo la columna vertebral del tratamiento médico ¿no? médico hablo de quimioterapia en pacientes no estoy quitando del lado de la radio la cirugía por favor no sino en tratamiento médico la quimioterapia haciendo la diferencia de agente biológico o agente target etcétera no la quimioterapia sigue siendo la columna vertebral y probablemente lo siga haciendo la evaluación de la seguridad de los pacientes debe ser proactiva con la misma importancia la búsqueda la eficacia no solamente nos enfoquemos en darle la quimioterapia más completa la que tenga cuatro drogas la que tenga más dosis para curarlo al paciente pero también busquemos preservar su función y no crearle neuropatías no crearle ototoxicidad hipoacusia de por vida busquemos también mantener al paciente funcional después de determinado su tratamiento nuestros esfuerzos como médicos y científicos podrían virar quizás un poquito más a enfermedades y condiciones que se asientan en esta población curable ok eso es simplemente un pensamiento mío no dejemos de lado estas malignidades que se tratan solo con quimioterapia ok eso sería todo ahí tienen los contactos yo estoy para para servirlos para cualquier cosa ahí está el whatsapp para que ustedes puedan comentar un caso podemos aprender juntos podemos brindar la ayuda que necesiten si es que lo necesitan o también quieren contactar para otra 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 consulta sugerencia bienvenidos así que creo que eso sería todo si no hubiera preguntas comentarios ustedes me comentan estoy atenta excelente muchísimas gracias y felicitaciones doctora Fiorella Pando Álvarez especialista en oncología clínica del hospital nacional arzobispo loaiza invitada especial de la dirección de prevención y control del cáncer de pedicante del ministerio de salud en este segundo curso de prevención diagnóstico y manejo del cáncer el título del día de hoy cáncer testicular agradecemos a todos los participantes tanto de la plataforma zoom como de la plataforma youtube nuestro canal de telesalud minsa por su participación y agradecemos sus preguntas doctora sí importantísimo el tema de hoy doctora nos han preguntado cuál sería la forma de poder realizar un diagnóstico temprano un diagnóstico precoz del cáncer testicular sí gracias por la pregunta de hecho el diagnóstico precoz va a estar de la mano de lo que el paciente nos refiere o sea de que el paciente sea consciente de que tiene que tocarse los testículos y ante cualquier anormalidad tanto en síntoma o signo tiene que reportarlo rápidamente o sea dependemos mucho del paciente en este caso y lo otro es una ecografía testicular algo que está al alcance de todos creo tanto económicamente así como en cualquier centro de salud lo que tenemos a la mano siempre es una ecografía y de la mano de esos dos tenemos con la clínica tenemos casi el 50% del diagnóstico ok lo otro que es muy fácil de hacer y es completamente accesible barato es pedir los marcadores tumorales es pedir un AFP un HSG beta y podemos conocer rápidamente que el paciente pueda tener incluso un tumor de células germinales que no está en testículo porque muchas veces nos llega el reporte de la ecografía testicular y nos dicen algunas calcificaciones nada más si tienes un paciente con una masa en el abdomen y tú dices pero no es de testículo entonces ¿de dónde viene? pero tienes una AFP elevada tienes una HSGBT elevada y allí está el diagnóstico entonces estas tres cosas la clínica lo que nos reporta el paciente la ecografía testicular y los marcadores tumorales súper fáciles súper básicos al alcance serían yo creo que las tres cosas que nos pueden ayudar con un diagnóstico precoz del paciente los marcadores tumorales se elevan incluso en etapas muy tempranas entonces no dejemos de lado esto gracias importantísimo doctora doctora entonces en caso de tener en atención primaria un paciente con diagnóstico presuntivo sospecha de cáncer testicular ¿cómo entonces hacemos la referencia? ¿cuándo hacemos la referencia? ¿qué otros exámenes indicamos al paciente para poder referirlo adecuadamente? sí importante esta pregunta y la agradezco mucho ya mismo en la ciudad de Lima somos muchos los hospitales que manejamos oncología que tenemos especialistas equipo multidisciplinario y de hecho muchas veces para la referencia tenemos seteado en la mente que necesitamos una anatomía patológica y en el caso de tumor de células germinales yo quisiera tomarme el atrevimiento de decir que muchas veces no lo vamos a necesitar para referir al paciente ¿por qué? me explico porque esta es una enfermedad que avanza rápidamente si el paciente se queda esperando una un protocolo de referencia que puede tardar entre cuatro a seis semanas quizás sea muy tarde para él los pacientes con cáncer de testículo de tipo no seminoma y si tienen componente de coriocarcinoma son pacientes que rápidamente van a hacer metástasis y la enfermedad lunar entonces si en una atención primaria de salud es un paciente que tiene una masa testicular primer punto o si no tiene masa testicular si clínicamente ustedes ven que tiene una masa en el abdomen si en la radiografía de tórax hay nódulos y tienes la facilidad de tener a la mano la alfa fetoproteína y la hsg beta altas no hace falta que lo envíes a medicina interna ni lo puedes mandar directamente a oncología ¿por qué? porque son pacientes que tienen prioridad de tratamiento porque son curables y son jóvenes entonces como ya les he explicado la serología los marcadores tumorales son muy específicos en esta enfermedad y casi casi ya nos dan el diagnóstico yo creo que con eso paciente masa testicular paciente con síntomas de dolor abdominal o síntomas respiratorios AFP hsg beta elevados más que suficiente eso sería lo único que se necesitaría para nosotros continuar con el manejo rápido oportuno del paciente gracias importantísimo doctora Pando doctora nos ha preguntado una vez diagnosticado ya comenzó un tratamiento o cirugía o quimioterapia y entonces el paciente ya está entonces en su casa ¿cuándo son los controles? ¿con qué frecuencia se realizan los controles para prevenir entonces residivas tener controlado entonces el cáncer de testículo y qué exámenes se realizan estos pacientes para controlarlos? Sí, gracias cuando el paciente ya recibe su tratamiento de primera línea de primera intención cualesquiera que sean ya sea quirúrgico netamente ya sea quimioterapia radioterapia o combinados el paciente uno evalúa la respuesta del paciente no hace una evaluación con marcadores tumorales con imágenes clínicamente si el paciente ha hecho una respuesta completa ¿qué queremos decir con eso? se ha logrado eliminar toda imagen metastásica del tumor y si el paciente tiene los marcadores serológicos negativos en valores normales el paciente ingresa a una etapa de seguimiento y en esa etapa de seguimiento vamos a pedir los marcadores tumorales y vamos a pedir imágenes y vamos a evaluarlo clínicamente el primer año cada dos meses vamos a pedirle los marcadores tumorales y vamos a evaluarlo clínicamente y por lo menos una tomografía tres veces al año dependiendo de los lugares donde los tuvo o tórax, abdomen, pelvis de preferencia con contraste en el segundo y tercer año podemos pedirle los marcadores cada tres meses y las tomografías dependiendo del riesgo de tu paciente las puedes espaciar cada cuatro o seis meses y los seguimientos van a continuar hasta el quinto año y de ahí en adelante probablemente veamos a los pacientes con marcadores tumorales clínicamente de manera cada seis meses o anualmente ojo esto es en general porque si tenemos un paciente que tiene alto riesgo y fue metastásico yo creo que el seguimiento tiene que ser hasta mucho mucho tiempo después como les había explicado la sensibilidad de los marcadores es algo que manda manda mucho incluso a veces más que las imágenes y si un paciente tiene una imagen donde tenemos un tumor o alguna masa pero los marcadores están negativos pensemos dos veces en catalogarlo como recurrencia pensemos también que pueden ser otras cosas importantísimo doctora Fiorella Pando doctoras también nos preguntan con respecto a cómo es la calidad de vida del paciente que ha tenido cáncer testicular nos preguntan por ejemplo cómo es su vida sexual nos preguntan también sobre otras complicaciones o secuelas que puedan tener estos pacientes sí gracias un paciente con cáncer de testículo que llega a ser operado y le retiran un testículo y es joven bueno estéticamente se siente mal psicológicamente ok entonces existe la posibilidad de brindarle las prótesis testiculares con silicona y esto ayuda mucho al paciente el paciente se siente como si no hubiera pasado nada la calidad de vida la podemos dividir en dos la calidad de vida durante el tratamiento activo y la calidad de vida después del tratamiento activo durante el tratamiento activo definitivamente el tratamiento es fuerte el tratamiento con quimioterapia es un tratamiento que es muy fuerte es de los más digamos complicados para tolerar te da náuseas neuropatía síndrome de mano-pie alopecia quizás cuando estés con tratamiento no puedas continuar trabajando y tampoco estudiando probablemente porque son cinco días de quimioterapia con dos refuerzos cada semana cada 21 días por cuatro meses entonces probablemente no lo puedas hacer y la calidad de vida se ve millada pero una vez que pasa el tiempo de quimioterapia activa el paciente recobra sus actividades casi al mes apenas ya le crece el cabello le crecen las cejas se le pasaron las náuseas el paciente está completamente activo hay que acordarnos que son pacientes jóvenes y los pacientes jóvenes se recuperan rápidamente hay que cuidar y esto sí quimioterapia dada pregunta hecha al paciente por ejemplo pongamos solamente por ejemplo el tema de la neuropatía periférica te puedes abotonar la camisa puedes escribir puedes tomar la cuchara para comer que te molesta porque en ese momento yo estoy explorando el daño a los nervios periféricos entonces si el paciente ya me refiere un grado a neuropatía yo voy a tener que modificar mis dosis para no causarle este daño a futuro y no mellarle su calidad de vida a futuro porque si es un paciente que trabaja con las manos y no puede usar sus manos voy a quitarle gran parte de su vida entonces de esa manera uno puede evitar ser contraproducente con la calidad de vida del paciente a futuro el tema de la vida sexual durante el tratamiento con quimioterapia obviamente la libido baja del paciente y él está pensando en muchas cosas y el tema de su vida sexual va a cambiar completamente pero después que pase el retorno a su vida sexual hay un tema con la cirugía el tema de la disección retroperitoneal puede a veces comprometer el tema de la eyaculación del paciente a veces o el tema de la erección del paciente no siempre pero puede que sí el tema de toxicidad por quimioterapia con tema fertilidad lamentablemente la quimioterapia que se utiliza son tres fármacos que son altamente citotóxicos acuérdense que estamos tratando células germinales la idea es matar las células germinales neoplásicas por ende también va a matarte tus células germinales buenas o sea tu gónada sana va a ser afectada y vas a quedar con infertilidad entonces ahí hay algo que sí tenemos por pendiente como comunidad oncológica hacer necesitamos tener bancos de esperma para ofrecer a los pacientes y que ellos puedan tener espermatozoide para después hacer una fecundación asistida a su pareja y darles las posibilidades de ser padres ok porque si después de la quimioterapia tú le dices al paciente ok ya no vas a ser papá definitivamente su calidad de vida se va a venir abajo y van a entrar en depresión pero es algo a lo cual no todos los pacientes tienen acceso entonces yo creo que sí nos queda por pendiente de hacer eso gracias importantísimo muchísimas gracias y felicitaciones doctora Fiorella Pando Álvarez especialista en oncología clínica invitada especial de la dirección de prevención y control del cáncer en este segundo curso de prevención diagnóstico y manejo del cáncer el día de hoy cáncer de testículo doctora algunas recomendaciones finales sobre ese tema tan importante del día de hoy sí bueno las recomendaciones son no dejar de lado la posibilidad de que un paciente joven pueda tener cáncer porque no hay peor enemigo del cáncer que el subestimar el pensar que uno no lo puede tener o el dejarlo para mañana ok si tenemos un paciente joven que está viniendo y te está diciendo me duele tengo esto algo no está bien pensemos en que puede ser también un cáncer ok sobre todo en estos tiempos primera cosa segundo no duden en llamar en contactarnos nosotros en nuestro servicio en el hospital arzobispo Loaiza somos muy abiertos yo creo que compartimos eso con todos nuestros colegas y servicios en el ministerio de salud que tratamos siempre de ser abiertos a la recepción de un paciente oncológico incluso en tiempos de COVID no hemos parado de atender no duden en llamar en contactarnos por cualquier vía ya les he dado ahí los contactos y también pueden pedirlo cuando tengan un caso sospechoso un caso probable que estamos para ayudarlos y en tercer lugar también en la familia o uno mismo no dejar de lado que uno también puede ser susceptible tener una malignidad sobre todo en esta etapa de la vida yo creo que para cerrar eso y para cerrar también felicitar a la gestión a la autora Mercedes al ministerio de salud esta gran iniciativa de poner a la mano el conocimiento de la oncología en nuestro país de seguir educándonos a pesar de la limitante que tenemos y de no dejar de lado al paciente oncológico no dejarlo de lado es un paciente que tiene posibilidad de curarse y que mejor ejemplo que el cáncer de testículo y tumor de células germinales y creo que con eso sería todo y agradecerles la invitación muchas gracias muchísimas gracias y felicitaciones una vez más doctora un fuerte aplauso para usted muchas gracias muchísimas gracias doctora la esperamos en próximas telecapestaciones y a todos los participantes recordarles este es el segundo curso de prevención diagnóstico y manejo del cáncer organizado por la dirección de prevención y control del cáncer de PECAM del ministerio de salud les agradecemos entonces que ingresen a la casilla de comentarios donde tendrán una encuesta donde los invitamos a llenarlas por favor donde podrán entonces calificar sobre la calidad y satisfacción sobre este importante curso que es el segundo curso de prevención diagnóstico y manejo del cáncer muchísimas gracias a todos hasta la próxima de prevención de prevención y Muchísimas gracias, estima participante. Por favor, le pedimos unos minutitos para poder llenar el siguiente formulario. Es un formulario de satisfacción de esta telecapacitación. Le pedimos, por favor, que puedan llenarla. Solamente le va a demorar unos minutos, por favor. Muchísimas gracias. 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 Gracias.